Amores, porque Dios ya no va a detener Va a llegar al cielo Amores, porque Dios ya no va a detener Llevar a la gente, la gente, la gente, la gente A la gente, a la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente A la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente, a la gente A la gente, a la gente 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 Ya me voy, ya me despido por las sombras tindernos en hogar Les encargo a todos mis amigos que no dejen de tomar mezcla Les encargo a todos mis amigos que no dejen de tomar mezcla Les encargo a todos mis amigos que no dejen de tomar mezcla Les encargo a todos mis amigos que no dejen de tomar mezcla Allá para toda la raza, para toda la raza de Pichera, de Itzelalazo.